Bueno, mi nombre es Joseph Enrique Rojas Pulido, nací acá en Bogotá y actualmente soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada del Programa de Ingeniería Mecatrónica. Yo llegué al mundo de la programación ya hace cuatro años, debido a mi carrera, debido a que en el primer semestre nos dictaron una materia que se llamaba Programación 1. Pero después de esa experiencia yo dije, en mi vida quiero volver a saber de la programación, pero pues acá estoy. Creo que la programación es un mundo muy bonito en el que cualquier persona puede aprender, no importa si sabes mucho, si sabes poco, si tienes ganas de aprender programación lo puedes hacer. Siento que con los profesores, con los instructores, lo incentivan a uno a estar aprendiendo todos los días un poquito más. Uno siempre tiene que estar buscando y leyendo y siendo autónomo en su trabajo. Lo que más me gusta de hacer parte de Misión TIC 2022 es que constantemente te están enseñando, que no importa si sabes mucho, si sabes poco, sino que los instructores, los monitores, los profesores de inglés, incluso, también están ahí pendientes de ti, están no solamente pasando los temas por encima, sino se cercioran de que tú sepas. Me gustaría enviarle un agradecimiento a la ministra Karen Abudinen, a los profesores, a cada una de las personas que está haciendo parte de este proyecto de Misión TIC, porque no solamente se están preocupando por poner redes a nivel nacional y de la parte de las televisiones de conectividad, sino también en capacitar a la población.